Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Kanyaman fue un nombre que siempre demostró que tenía estrechos vínculos familiares y priorizaba la lealtad a su familia. Sin embargo, un día se desató una crisis inesperada cuando su tío anunció que asistiría a la boda de Diletta. Diletta Leotta era conocida como una famosa presentadora de televisión y periodista italiana. El tío de Kanyaman anunció que su relación con Diletta resultaría en matrimonio y anunció que Kanyaman asistiría a la boda. Esta declaración causó gran repercusión no solo en el seno de la familia sino también en los medios de comunicación. Kanyaman no se quedó callado ante la declaración de su tío. En su declaración a la prensa afirmó que siempre apoyará la felicidad de su familia. Sin embargo, enfatizó que estaba en contra de llevar a la agenda de la prensa temas relacionados con sus relaciones personales y su vida privada. La decisión de asistir a la boda de Diletta sorprendió a los fans de Kanyaman y provocó diversas reacciones. Si bien algunos fanáticos apreciaron el respeto de Kanyaman por los lazos familiares, algunos tuvieron dificultades para entender su decisión. Esta situación causó una gran polémica en las cuentas de redes sociales tanto de Kanyaman como de Diletta. Si bien hubo constantes especulaciones sobre la relación de la pareja y los planes de boda, Kanyaman continuó guardando silencio y manteniendo la confidencialidad de su vida privada. Como resultado, el anuncio del tío de Kanyaman de que asistiría a la boda de Diletta provocó una gran crisis. Pero Kanyaman afirmó que siempre apoyaría la felicidad de su familia y protegería la confidencialidad de su vida privada. Este incidente quedó en la memoria como un recordatorio de que la vida privada de las celebridades puede convertirse en un debate público constante y que ellas también son humanas. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuírete. Adiós.